Hola amigos de Ubuntu Pet, yo soy Sebastián y hoy vamos a responder una de las preguntas más frecuentes que realizan los acuaristas a la hora de utilizar acondicionadores, de usar tratamientos médicos, que es ¿cómo calculo la dosis para mi acuario? Es importante saber que cuando hablamos de esto estamos siempre hablando en una proporción directa, es decir, si aumenta la cantidad de litros va a aumentar la cantidad de dosis a usar, si disminuye los litros va a disminuir la cantidad de dosis, ¿ok? Entonces, todas las marcas de acondicionadores, de medicamentos, etcétera, todo lo que sea líquido va a tener una razón de uso, ¿ya? X gotas para X litros, X ml para tantos litros, ¿verdad? Vamos a dar de ejemplo, ¿ya? una marca que es muy buena, que a los chilenos les encantó, que es Echa, ¿ya? En este caso Echa 2000, y ellos nos dicen que 25 gotas son para 100 litros de agua. Con esa información yo ya puedo calcular todas, todas las variables posibles, si es que tengo un acuario de 10 litros, de 20, de 50, de 200, de 300, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Para esto necesitamos un lápiz, ¿ya? Una hoja, si eres bueno para la matemática, es tu mente, si te necesita un poco de ayuda, celulares, computadora, porque todos esos instrumentos traen ya calculadora, ¿no? O bien, una calculadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que 25 gotas son para 100 litros, ¿ya? Esa es la información conocida. También tenemos que conocer cuántos litros hace nuestro acuario, porque sin eso ya no podemos hacer mucho, ¿ya? Entonces, tenemos que saber cuántos litros hace nuestro acuario. Este acuario de ejemplo que vamos a poner, ya va a tener 300 litros. Y tenemos nuestra incógnita, ¿cierto? X cantidad de gotas. Entonces, tenemos que 25 gotas son para 100 litros, como X cantidad de gotas son para 300 litros. ¿Cómo se calcula esto? Tenemos 25 por 300 dividido 100, ¿ya? Siempre vamos a multiplicar cruzado, ¿ya? Vamos a multiplicar cruzado y vamos a dividir por el otro número. Entonces, en este caso, ¿ya? Podemos desarrollarlo, ¿ya? Podemos simplificar, ¿ya? Tenemos 3 por 25 son 75, ¿cierto? Nos da 750, 7500, perdón, dividido 100, se simplifican los ceros, eso da 75 gotas. ¿Ya? Y esa es la que vamos a utilizar. 75 gotas para 300 litros. Vamos a hacer otro ejemplo para que vayamos practicando. ¿Qué sucede ahora si mi acuario es de 50 litros? ¿Ya? ¿Qué hacemos? No sabemos la cantidad de gotas. Nuevamente, las gotas son nuestra incógnita. Lo mismo, 25 por 5, o sea, 25 por 50 dividido los 100, ¿ya? Siempre vamos a multiplicar cruzado y dividir por el restante. aquí tenemos que, ¿cierto? Se simplifica. El 25 por 5 son 75, no, 125, ¿verdad? ¿Ya? 125 dividido 10 y esto es 12,5, ¿ya? 12,5 gotas, que bueno, básicamente es la mitad de 25. Y es así como tú puedes calcular cualquier dosis, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo más para que ya quede esto mucho más claro. Esta vez lo vamos a hacer con ML. Entonces, la mayoría de los acondicionadores son 5 ml para 40 litros, 5 ml para 200 litros. Vamos a ocupar la primera versión. 5 ml para 40 litros. Mi acuario es de 120 litros, ¿ya? Que es una de las medidas estándar. ¿Cuántos ml voy a ocupar? Tenemos lo mismo. 5 ml para 40 litros, se aumentan los litros, ya sabemos que tienen que aumentar los ml, ¿ya? Si lo hicimos mal, vamos a darnos cuenta porque si nos salen menos ml que 5 ml, algo hicimos mal, ¿ya? Entonces, nuevamente, multiplicamos cruzado, se divide por el restante. 5 por 120 dividido 40, ¿ya? Vamos a tener, bueno, esta es nuestra incógnita, ¿cierto? La incógnita de ML, tenemos 600 dividido 40. Vamos a tener aquí, eliminamos esos. Bueno, aquí lo pueden hacer también con la calculadora. Entonces, tenemos 15, ¿cierto? Ese es el total que nos da, 15 ml. Y es con esto que ustedes van a poder calcular todas, todas las dosis para sus acuarios. En un próximo video, ya que ya le estoy dando un adelanto, vamos a ver la conversión de ml a gotas, ¿ya? Porque muchas veces no tenemos una jeringa. Muchas veces los productos vienen con gotario. Entonces, esta va a ser una buena forma de que tú puedas convertir y seguir manejando estos quehaceres del acuarismo, ¿cierto? Porque el acuarismo no es solo tener los peces, hay que saber un poquito de matemática, un poquito de química, un poquito de biología y un poquito de varias cosas para entender este mundo. Así que los dejo invitados al próximo video, que tengan una excelente semana. Nos vemos prontamente. Chau.